Hola jaboneros, en este video continuamos hablando sobre consejos útiles para personas que tengan un emprendimiento de jabones artesanales o piensan tenerlo. Si no vieron la primera parte no se preocupen, les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Ahora sí, empecemos. Es sumamente importante que llevemos un registro de todo, desde cada jabón que hacemos hasta cada venta que hacemos. En el caso de los jabones yo ya les había compartido mi plantilla personal para trabajar o guardar mi registro de lotes. Cada jabón que realizo pues lo guardo allí, lo grabo, cosa que si más adelante quiero replicar el mismo jabón simplemente voy a mis notas, a mi registro y veo qué ingredientes usé, qué sobre engrasado, qué concentración, qué aditivos, etc. Lo mismo si no me gustó el jabón y quiero cambiar algo pues viendo qué ingredientes tuvo puedo hacer cambios. Y en cuanto al registro de ventas ya les había contado de dos vídeos que había elaborado, uno para el canal Adictos a los Jabones y el otro si está en mi canal. Y lo que básicamente les cuento allí es que les estoy compartiendo mi plantilla de trabajo de registro de ventas, pero no solamente es ventas. Con este registro o esta plantilla vamos a poder registrar nuestras ventas, podemos saber cuánto vendemos mensualmente, cuáles son nuestros mejores canales de venta, cuáles son los productos más vendidos, quiénes son nuestros, por ejemplo, clientes top y mucho más. Esto obviamente si es que no contamos con un software profesional, un CRM, etcétera. Si tenemos esos softwares, pues este Excel casero no es tan necesario. Y con toda esa información podemos hacer justamente el análisis de nuestras ventas, de nuestro negocio, cómo le va, cómo podemos mejorar y también podemos hacer envíos de campañas de mailing a nuestra base de datos con promociones e información útil. Y si se descargan la plantilla, por favor sigan los pasos que se mencionan en los videos o en mi página de recursos, que es que se creen una copia de ese archivo, de esa plantilla en su propio Google Drive. A mí me llegan constantemente notificaciones de personas que están pidiendo la edición del video, permisos de edición. El problema con esto es que yo no puedo otorgar permisos de edición porque estarían editando el archivo original. Lo que tienen que hacer es crear una copia en su propio Google Drive y allí sí van a poder hacer todas las modificaciones en la copia, no en el archivo original. Automatizar tareas puede ser una excelente forma de ahorrar tiempo, recursos, esfuerzo y todo ese tiempo lo podemos invertir justamente en las tareas importantes que nos ayuden a vender. Por ejemplo, para hacer envíos de mails, para nuestras campañas de mailing, podemos utilizar herramientas como Doppler. Tiene una amplia variedad de plantillas que ya están diseñadas y nosotros podemos adaptar según nuestras necesidades y podemos colocar nuestro logo, nuestros colores corporativos y todo lo demás. Podemos programar el envío de los correos para que estos se disparen solos. Para redes sociales podemos planificar y programar nuestro contenido con herramientas como el mismo Meta, Business o también con herramientas como Later o Metricool. Esta última es mi favorita. Aquí en su versión gratuita nos ofrece muchísimas cosas. No solamente podemos planificar contenido sino también analizar nuestro contenido. Si necesitan administrar sus proyectos, sus proyectos o gestionar por ejemplo su flujo de trabajo, pueden utilizar herramientas como Asana, Trello o Notion. Estas herramientas nos permiten crear listas de tareas y si por ejemplo tenemos un equipo de trabajo, podemos asignar las tareas a nuestro equipo de trabajo y de esta forma vamos a poder hacerle un seguimiento y pues tener mayor control en cuanto a todo lo que está pasando con nuestro proyecto o nuestras tareas. Mi favorito entre esos tres es Notion y yo realmente no lo utilizo solamente para gestión de proyectos, lo utilizo para todo. Aquí tengo mi calendario editorial, mi malla de contenidos, mi planificación de vídeos para YouTube, tengo ideas sueltas que se me van ocurriendo, las voy plasmando allí, mis ideas para nuevas colecciones de jabones también, libros que quiero leer en algún momento, todo eso lo voy guardando allí. Evidentemente como con cualquier otra herramienta es importante que aprendamos a usarla. Siempre va a haber una curva de aprendizaje, pero si ponemos de nuestra parte y de verdad nos comprometemos a aprenderlo, pues vamos a ver que en poco tiempo lo vamos a poder utilizar y nos va a ahorrar tiempo y esfuerzo. Y siempre recuerden que el tiempo vale oro. Ok, como pequeño emprendedor una de las ventajas es que tenemos más flexibilidad de nuestro tiempo, pero eso también puede ser un desafío y para maximizar nuestro tiempo es importante que planifiquemos nuestro día con anticipación, nuestro día de trabajo. Hay dos técnicas que les recomiendo, el Kanban y el Brain Dumping. El Kanban es una técnica que se originó en Japón en las fábricas de Toyota, pero hoy en día se utiliza con éxito en múltiples compañías, desde las chicas hasta las grandes, para el tema de gestión de proyectos. Entonces lo que hacemos con esta técnica es dividir las tareas en tres columnas, por hacer, haciendo y hecho. Y utilizamos las tarjetas o pueden ser estas notas adhesivas que van a representar cada una de nuestras tareas. Y conforme vayamos avanzando nuestras tareas, pues éstas se van a mover de columna a columna. Entonces el Kanban nos permite tener en un solo lugar, de forma muy visual, todas las tareas pendientes. Y de esta forma vamos a poder priorizarlas y así optimizar nuestro tiempo. La segunda técnica que les recomiendo es el Brain Dumping. Esta es una técnica de productividad y consiste básicamente en vaciar nuestro cerebro, nuestra mente y plasmarlo en una hoja de papel. Puede ser en una hoja de papel o también en una herramienta digital. Es decir, vamos a apuntar en esta hoja de papel todas nuestras ideas, pensamientos, tareas pendientes, cosas que nos preocupen, etcétera. Y el objetivo del Brain Dumping es aliviar o evitar un poco la sobrecarga mental. Por eso es muy recomendado para personas que tienen mucho estrés o ansiedad justamente por la gran cantidad de cosas que tienen en la mente. Y podemos hacer esto al inicio del día o al final del día. Para así asegurarnos que no se nos está pasando nada, que no nos olvidamos de nada. Yo aplico ambas técnicas, pero le he hecho algunas modificaciones para adaptarlo a lo que yo necesito. Entonces lo que hago cada mañana es escribir todas las tareas pendientes, mis pensamientos, ideas que tengo. Y ya luego priorizo las tareas en mi Kanban digital. Entonces las tareas las coloco en la primera columna. Y en la segunda columna lo que hago en realidad es colocar las tareas urgentes, las que tengo que hacer esta semana. Y cuando ya las completo, pues las paso a mi tercera columna. Ver allí las tareas completadas, pues como que te da cierta satisfacción, ¿no? Ver que has estado logrando los objetivos, entre comillas, que te habías trazado para esta semana. Entonces es como estrellita para ti, lograste el cometido, lograste tu objetivo. Para llegar a más clientes es importante tener una presencia digital. Esto puede incluir tener un sitio web a donde podamos llevar el tráfico y en donde podamos tener mucha más información sobre nuestros productos, nuestros valores, etcétera. Además, si estamos haciendo ya publicidad con Facebook o Instagram, podemos agregarle el píxel de conversión a nuestro sitio web y luego hacer un anuncio publicitario dirigido a personas que ya visitaron nuestro sitio web. Vamos a impactar a personas que ya nos visitaron. También crear perfiles sociales, ¿no? Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Y crear contenido de forma constante, pero no crear contenido solamente hablando de nuestros productos y lo maravillosos que son. Sino también mostrar el lado más humano de la marca, tus valores, información útil de valor para el usuario, contenido que sea informativo, educativo, entretenido. Por cierto, si aún no me siguen en redes sociales, pues háganlo que por allí siempre estoy compartiendo algún tip, consejo que les puede servir. Ok, sigamos. Y si ya tenemos clientes, tenemos que aprovechar esa conexión o comunicación con el cliente para pedirle que nos deje algún comentario, un feedback, su opinión, etcétera. Esto nos puede ayudar no solamente a mejorar nuestro producto, servicio o nuestro proceso de trabajo gracias al feedback que nos da el mismo cliente, sino que podemos utilizar las buenas opiniones o reviews de los clientes para compartirlos en otros canales como nuestras redes sociales. Y de esta forma podemos generar más confianza en otros usuarios. Este tip me parece vital para todo emprendedor. Muchos de ustedes seguramente se sienten identificados con lo siguiente. Son emprendedores y se ponen todos los sombreros. Desde producir el producto, empacarlo, hacer las fotos, subirlo a la web o a las redes sociales, promocionar su producto, realizar la venta, atender al público para venderlo y luego de que se vende, encargarse de la gestión logística para que llegue a la casa del cliente. Pueden resultar abrumadoras para una sola persona. Y en medio de todo esto puede ser muy, muy fácil olvidarnos de lo más importante, que es nuestro bienestar y salud. Es crucial priorizar nuestro bienestar y nuestra salud, ya que esto nos va a permitir estar en óptimas condiciones para seguir trabajando y hacerle frente a los nuevos desafíos que nos vengan con un emprendimiento. Entonces hay que tomarnos un tiempo también para hacer lo que nos gusta. Salir a pasear con los amigos, sacar a pasear a nuestro perro, lo que sea. Otra forma de priorizar nuestro bienestar es establecer límites. Separar lo laboral de lo personal. Porque muchas veces los emprendedores nos sentimos tentados a trabajar día y noche, porque nos apasiona lo que hacemos. Pero esto puede conducir a la fatiga, al agotamiento. Así que mi recomendación es que establezcamos horarios de trabajo y asegurarnos de también tener un tiempo para actividades fuera del negocio, fuera del tema del emprendimiento. Algo que suelo hacer yo bien seguido es un detox tecnológico, una desintoxicación tecnológica. Elijo un día a la semana o puede ser un día el fin de semana y me desconecto de todo para estar presente realmente en el ahora con las personas que me rodean. Y así poder disfrutar mi tiempo ya sea con mi familia, con mi novio, con mis amigos, con mis gatos o conmigo misma. Así que recuerden establecer horarios de trabajo y tener tiempo para otras actividades. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo espero que realmente les sea útil, que lo puedan poner en práctica y les ayude. Nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense.